buenas amigos como estamos pues parece que la última tienda de mandanguita que hemos traído pues ya no funciona es lo que suele pasar con estas cosas con el aoi vamos a probarla y si no funciona pues vamos a darle un poquito de mandanga vamos al material vale esta del retro si estaría funcionando ok vamos a hacer una cosa para probarlas bien vamos a darle a deshabilitar un momento y así podemos probar y sabemos cuál funciona bien bien la otra daba el mensaje de que se había abierto vale de que de bienvenida que es el típico y te indica que si está funcionando pero luego después no funciona esto sobrepasar con las tiendas de mandanguita que duran muy poquito la mayoría vale entonces estas que yo tengo aquí en principio estarían funcionando esto valdría como una especie de recopilatorio ok deshabilita otra y se quedan en gris venga otra más vamos a deshabilitar en principio esta es lo que te digo funcionarían bueno buen momento para recordarte que te suscribas si te gusta este tipo de material y nada y por ejemplo subir un vídeo de cómo retransmitir tu consola a un móvil a tu suite a un móvil o a un ordenador para grabar tus partidas sin capturadora está muy bien te lo recomiendo bueno pues esta es la famosa tú le das y ves nuevamente te sale esto y esto quiere decir que está funcionando ok pero si nos vamos para atrás vamos a salir y a volver a entrar para probarla bien entonces al volver a entrar vuelve a salir ese aviso pero si te das cuenta ya no nos sale aquí los menús cuando no te salen menús es que no está funcionando es que algo raro tiene vale se me ha olvidado de salita esta que es de te lo sabes pero creo yo tampoco funciona que te vienen por defecto la voy a quitar vale pues nada que voy a hacer pues me la voy a cargar vale para no para no tenerla ahí dando por saco como rayitas y que nada a la y la eliminó y lo que os digo siempre cuando subo un vídeo de estos correr no y que la probéis y si no funciona me lo comentáis con la fecha y si no funciona igual lo que iba a enseñaros aquí tengo yo por ejemplo el vídeo donde pues me ha ido dejando los comentarios por aquí en comentarios y donde me decís no sirve no funciona además un error grave que me extraña la pregunta cuál está bien que digáis que os ha pasado vale un error grave me es raro que por una tienda no te no te funcione entonces nada yo lo voy a hacer con esto pero veáis que no hay trampa ni cartón me la voy a cargar este vídeo ok vamos aquí a eliminar y eliminar definitivamente porque hago esto pues lo hago por primero para no tener un vídeo que pueda parecer que es un fail que es mentira salir eliminado cosa que en la tienda ya no va que no tiene no depende de mí entonces lo dejo un tiempo para confirmar que 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 eso que es verdad que se ha estropeado que no son cosas de la gente le va y otros no que eso sí pasa también y entonces una vez estropeado a veces también lo dejo por si para dejar su comentario oye parece no funcionarse pasaros por aquí que hay otras y todas esas pero una vez pasado un tiempo para no crear tráfico innecesario en eso aunque egoístamente me podría valer tipo tipo clipe y esas cosas vale para bueno clipe y no pero bueno para conseguir visitas tráfico y yo seguiría ganando y tráfico pero vosotros claro estaréis a la web y todas esas cosas a una cosa que os recomiendo cuando veáis vídeos de este tipo de ser míos o de otros y los a los comentarios y ver si funciona o no y la fecha de subida si hay varios también es interesante probarlo por vosotros porque hay gente que a lo mejor lo ha metido mal o por alguna cosa y no le funciona y no es culpa de de que no esté funcionando entonces aseguraros o preguntar funciona a día de hoy y esas cosas vale así que nada yo he activado otra en principio si funciona lo vamos a ver aquí lo único tiene una limitación de me ha comentado la gente que en ese vídeo es gracioso lo pondré porque hay gente no funciona otros que si otro y otra persona que comenta dice si funciona vale lo único que no puedes más de 5 gigas los que sean más de 5 gigas no puedes porque se concreta tiene versión de pago por eso vale entonces nada que sepáis que claro esto como todo estamos haciendo cosas manda guita libre pues tienen sus limitaciones lo de siempre si os gusta alguno apoyarlo y soltar la panoja que pasó están sí que sí que dije luego salgan más de este tipo así amigos pues esto es un poco el tema a ver si cargar esta mierda vale esta es la que os digo brasileña que no lo hagáis caso a esto a no ser que os interesa haceros bit vale pasamos y como veis ya sale los menús de la banda actualizadas recomendados y demás vale entonces nada que os sirva este vídeo para para una guía de las que funcionan las que no funcionan y que nos vemos en el próximo vídeo amigos dale un like comenta con lo que sea hasta luego